Y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander sigue apoyando el semillero de emprendimiento. Esta vez 20 mujeres van a participar en la fabricación de prendas para uno de los eventos de ciclismo más importantes del país. Una estrategia promovida por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander en alianza con More Life Cycling permitirá que mujeres del departamento hagan parte de la cadena productiva de esta empresa y puedan fabricar 2.000 jerseys para una de las carreras más importantes del país. Estamos logrando realmente fortalecer a las mujeres, pero sobre todo generando una empleabilidad, no solamente en la formación de las mujeres ni en la creación solamente de su propia marca, sino trabajarlo mancomunadamente, donde en la primera historia de Santander los recursos que vienen de una ruta por Colombia, la ruta de Movistar, han sido realmente dejados los recursos presupuestales de esta inversión aquí en Santander. Ellas con su valentía y trabajo quieren salir adelante mostrando su talento. Dios de verdad los puso en nuestro camino porque soy de la Comuna 9, habemos muchas necesidades y de verdad que esta oportunidad es maravillosa, que Dios los bendiga. Y estoy inmensamente agradecida a esta oportunidad porque la verdad no tengo máquina. Y yo sé coser y todo, pero es una oportunidad que Dios nos ha dado a través de la Secretaría de la Mujer. El cambio, el cambio ha sido para bien porque, o sea, uno se levanta y dice, a veces uno se levanta y dice, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí me entiende? O sea, uno dice, bueno, ¿y hoy qué me tocará hacer? Pero desde que yo estoy viniendo acá, mi concepto de vida ha cambiado muchísimo. La forma de ver mi vida, ¿sí me entiende? Porque ahora tengo un proyecto. Una manera de apoyarlas fue con la empresa privada que les abrió las puertas para enseñarles e impulsarlas. Nosotros sabemos que el ciclismo impacta la vida de las personas, que es un estilo de vida, que es una tendencia y una moda. Y queremos como empresa mostrar que más allá de la recreación, más allá del deporte, también tenemos la posibilidad como empresa de desarrollar tejido social. Esta iniciativa tiene una gran inversión del gobierno Siempre Santander, que le brinda una perspectiva de vida diferente a las emprendedoras santandereanas.